Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, nuestro Elohim, Jocelyn, imagínate, el creador del universo está pensando en ti, te ama, te ama Jocelyn, eres una hija, eres una joven amada, bendecida, bien aventurada, sonríe Jocelyn, eres hermosa, mírate, eres preciosa, eres la más hermosa expresión del amor de Yahweh, nuestro Elohim te creó, te hizo, te formó en el vientre de tu madre para cumplir con un grande propósito sobre la faz de la tierra. Bendecida tu salud, bendecido tu corazón, bendecida en todos los aspectos de la vida, Jocelyn, bendecida, tus hermanas bendecidas, tu hermano bendecido, tu mamá bendecida, tu casa bendecida, estamos orando por tu vida, Jocelyn, estamos clamando al eterno por tu vida, bendecida, bendecida.